bendiciones mi gente estos cristianos en el camerino porque no es lo mismo desde el altar que es el camerino familia venimos con un tema que está en el tapete está sonando mucho y es concerniente a esta misma fecha de que se está celebrando halloween y todo eso y es con este muchacho el papá de los de los podcateros como dicen a los foques que le están dando fuego por arriba por abajo y por todos lados como una arepa porque según lo que se lo han de lo demandaron y una presentadora llamada isaura no recuerdo exactamente porque si no es una que trabaja con boli no sé exactamente full con peso porque es pero hay una demanda puesta y ahora hay un lío que lo están mencionando de que la voz en off habló entonces también ahora lo están acusando acusando con un caso que pasó en la zona colonial por algo que él prometió como 200 como 200 mil pesos que va a poner en un lugar para que lo fueran de cabo que ustedes saben como el dominicano que cuando le hablan de efectivo y mal dado no eso es cuando le hablan de efectivo daba y bobo feo peter que tú sabes de ese asunto bueno por lo visto en las redes sociales y muchas bendiciones para ese público hermoso que sigue cristiano en el camerino de la y comparta suscríbete y dios te bendiga pues como he podido ver este empresario porque hay que admitirlo claro un empresario que ha sabido manipular una influencia por su crecimiento a la par con la música urbana no sirvió como artista no dio para eso pero en el ámbito de los potas y la cosa ha sido sagaz muchacho la para entonces este hombre sabe que tiene mucha enemistad hay muchas personas que lo quieren ver caer y tiene una influencia tan amplia y quizá lo dijo por broma la cuestión es de los 200 mil pesos pero dominicano como te decían un corita y más las personas que están en patilla hemos lineado esa gente andan con la gilet llevaron la 42 para ese sitio yo digo y este tema se habla al nivel de las empresas dominicanas es porque los chimes aquí corren al otro día de un día para otro este caballero debe de asumir esta responsabilidad aunque simplemente quizá es un comentario lo hiciste público ante una cámara en el grupo de whatsapp en el problema entonces con su ego si tiene que hacerse responsable y es penoso que se esperó hasta este punto de ponerle cierta responsabilidad por las acciones de la sociedad y los jóvenes que vienen subiendo que siguen a este influencer porque se ha convertido en una influencia así como nosotros podemos influenciar en vida de jóvenes cristianos que nos siguen y no admiran este tipo tiene una gran masa que él lo pone a hacer todo lo que va en contra de la biblia apoyar el homosexualismo toda la cosa mala entonces tú tienes que tomar el contra o a favor no está a favor empezando a hombre a favor entonces todo hasta un día dice salmos que cuando tú veas al inicuo crecer en su maldad es porque prontamente viene su destrucción y yo siento que el señor está pasando de factura a grandes artistas que no quieren reconocer sus faltas ahorita yo estuve detrás de cámara hablando sobre eso usted ven que se relaja mucho cada rato no sé si llévame mátame o que fulano le descanse que fulano se muera a mí me meto porque hay que tener cuidado porque la palabra tiene poder el poder de sanarte el poder de enfermarte el poder de la vida y el poder de la muerte entonces también hay algo que yo notado en él él es un chamaco que viene súper de abajo y ha conseguido mucho dinero pero todavía él no sabe quién él es entonces cuando la gente no tiene una certeza de quién de quién es falta de identidad falta la falta de identidad empieza a tantear y apoyar para ver la reacción y sentirse contento de la reacción de las personas ya está aceptado para sentirse aceptado un ejemplo él hizo eso de que prometió para ver su poder de convocación entienden su poder de convocatoria realmente no es tanto por él porque si él dice yo voy a tapar agua en el sitio vayan para allá sin ofrecerle un peso diferente a que él venga y diga voy a dejar 200 mil pesos en una esquina o sea que la gente va a querer ir pero como quiera él usa sus recursos su sus herramientas para ver y proyectar lo que él él entiende que es pero no está seguro todavía exactamente mucha inseguridad y eso es complicado y una arma así puede hacer mucho daño porque es como que tú le dé una una arma de fuego a un niño como pasa mucho en los estados unidos va a lanzar disparos a diestra y a siniestra y de verdad es muy triste y se puede matar mismo exactamente que con una persona con tanta influencia desafortunadamente la utilice para el mal tú sabes que yo más que verlo a él porque hay de hablar de él yo lo que voy a una persona que necesita de dios amén mira y en varias ocasiones yo he visto que se ha mencionado incluso el mismo que él tiene problemas de ansiedad que una persona que tiene problemas para dormir para conciliar el sueño y la verdad es que eso no es algo de que como uno lo suele ver que eso es algo de que eso es normal señores el mundo espiritual existe si tú no tiene nadie en tu corazón tú estás expuesto a muchas cosas y como le decía yo fuera de ver eso algo como algo físico lo que pasó en la zona que de hecho creo entiendo que hubo heridos hubo un desorden ahí no podemos ignorar que ahí hubo algo espiritual claro dentro de todo ese desorden dentro de que él por relajo por tal o cual cosa por ver si tiene poder o no dentro y excluyendo eso ahí hubo una influencia espiritual aunque no hay que leer una herramienta del enemigo lamentablemente porque él se deja usar para ese tipo de cosas el simple hecho de que él venga y y él y david que le queda al lado su compañero y que le dé un beso eso como que pit le dé un beso a ángel mira y yo no lo señalaría de que que él es una herramienta del enemigo porque si yo diría que se deja usar porque no podría decirte de que el es una herramienta del enemigo al contrario te podría decir que él tiene que dios tiene cosas con él grande que si él se deja usar por dios pero me hablaste por mil años si se deja pero mientras no se deje va a ser una herramienta sierva puede serlo puede serlo no lo es la palabra dice que si si no está con dios está conmigo el que conmigo no recoge de parrama pero no me gusta declarar eso yo prefiero no declarando una realidad pero él declara cosas peores para su vida en público el positivo y la buena visión verdad llamando lo que no es como lo que es admirable pero hay que ser claro está bailando sobre fuego sobre fuego qué pasa con esto yo también sacando los foques estoy totalmente de acuerdo que es algo espiritual porque sabemos que el mundo espiritual es aún más real que este que nosotros estamos viviendo y todo lo que pasa aquí porque hubo una entesada en lo espiritual que vino a materializarse a lo foque verdad puede decirle a una persona que se tire de un puente pero al final quien toma esa decisión son las personas son las personas como decía la sierva ahí hubieron personas que le dieron puñalada hubieron personas que salieron a estar con su familia quizás no para celebrar halloween o quizás sí como sea que sea hubo una falta porque hay también mucha gente normal sí hubo una falta y uno se pregunta en una zona turística en una zona donde proyecta o algo simbólico histórico para la república dominicana donde estaba politul donde estaba todo eso organismo como esos cuerpos buscando los cuartos en la búsqueda del tesoro perdido tú sabes que eso me recuerda que la yo no puedo como que evitar pensar y recordar eso el año pasado a una compañera de una de mi hermana ella iba a celebrar halloween a la zona colonial y ella tuvo un accidente esa misma noche o sea un día como eso tan contentos tan contenta no yo no estoy feliz no me puedo reír yo me río de la vida es bella pero yo no me estoy riendo eso no como que te la debía y trata de quitar la verdad se alegra de eso mire se la está quitando la sierva quien sea prima mire no como yo me voy a poner feliz de eso yo lo que te estoy diciendo es que es una muestra de lo que lo que conlleva eso o sea lo que significa eso esa celebración pérdida y nosotros podemos decir a eso fue casualidad la chica tuvo un accidente que las dos piernas quedaron desbaratadas wow eso no se puede ay perdóneme yo me reí fue justamente porque pensé en la risa de la sierva pero combinó mala mía ay cuando se mete ese ambiente de risa es un bobo nuestro sentimiento más profundo para la risa también estoy diciendo eso con la prima de de yo quería ella no es prima amiga ay que bonito yo te digo prima amiga de un hermano de tu prima pero ella gracias a dios ya camina por eso yo me estoy riendo o sea por eso estoy feliz ah que bueno ah pues si estaba feliz que ya estaba ahora ahora que bueno que está en salud ah eso es el ideal claro y uno puede decir ah no eso fue casualidad porque fue esa noche pero no uno no puede ignorar las maquinaciones del enemigo no para nada y este muchacho tiene que cuidarse full porque el muchacho eh alofoque tiene el método que tenía shucks night ah tu que hablo en inglés tu sabes que es lo que te estoy hablando si claro el tigre y ellos se mueven así en verdad si aunque quieren pintar de que es sano de que amor y paz exacto pero por detrás son un bobo entonces que quieren abusar del poder cuando tu abusas del poder creas muchos enemigos en contra y cuando esos enemigos se unen que eso fue lo que pasó con Pablo Escobar también que ya tenía tantos enemigos que tuvieron que unirse y ya él no pudo con ellos no porque es uno contra el mundo entiende entonces lamentablemente él está así ahora todo el mundo quiere unirse en su contra porque el edificio rojo y el cuestión que él ha hecho tan grande la 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 lo quieren tumbar exacto le quieren dar para abajo lamentablemente puede que pase que usted desafortunadamente a lo foque tú lo dijiste uno contra el mundo pero uno venció al mundo uff de salud de salud de salud y si usted ve ese video este video o nosotros hablando es el mensaje que damos si que la luz del mundo vino a sanar la ansiedad la falta de sueño los problemas todo eso y ya y sabemos que la fama y la fortuna es llamativa pero jesús cambia todo y puede cambiar la vida de quien sea si lo hizo con nosotros lo puede hacer con cualquier persona amén no y que jesús también tuvo fama supo manejarla da fama porque la fama no es mala en las manos de personas que están capacitadas por el señor totalmente de acuerdo con el siervo que le podíamos nosotros sugerir a esta generación que lamentablemente le ha acogido como ese ese amor a todo lo que ha promovido a los foques de toquichas a todos los artistas que usted puede pensar y mencionar que le podíamos decir a esa generación una pregunta abierta una pregunta abierta ok yo pensaba que tú no lo que siempre decimos que se acerquen a jesús que lo único que llena a dios exacto por más que tú consigas esta vida es vana basta todo pasa eso por un momento y aún en la vida hay mucha gente que se da cuenta de que pasa no necesariamente tú tienes que morir para darte cuenta que para quedarte solo para sentirte solo en medio de la multitud para sentir ansiedad si usted muere tú vas a dejar a alguien solo pero es la verdad para sentir ansiedad también en vida tú te puedes dar cuenta que al final dios es quien llena amén eso es así en la vuelta olvídense de eso de que de ya busque esos 200 mil pesos busquen a dios busquen a dios que esos 200 mil no van exacto su precio es más y ya el precio el te lo entregó en la cruz del calvario amén si tú no estás escuchando ahí y no eres cristiano y te gustaría entregar tu vida a dios este es un buen momento para que tú le abras el corazón y le digas si señor te acepto como mi único y suficiente salvador dios te bendiga esto fue cristiano y le digas y le digas a ti y le digas ¡Suscríbete!